De los diputados de la 53 legislatura, exceptuando al diputado Jesús Escamilla, por lo que nosotros consideramos que se puede dar un ejercicio indebido del servicio público y una coalición de servidores públicos. Esto derivado de las diferentes acciones, reformas, nombramientos, modificaciones que han llevado a cabo los diputados, como son, otorgar al titular de la Fiscalía General de Justicia la posibilidad de que él nombre al fiscal anticorrupción, cuando ya hay un sistema nacional anticorrupción para ello y se tiene que atender a estos lineamientos. Crearon dos plazas más de comisionados en el IMIPE, pero ahí lo curioso es que la iniciativa la presenta el diputado Mario Chávez y quien se ve favorecida, justamente, ungida con este nombramiento, es la esposa, justamente, del diputado. Pero además ampliaron su permanencia por siete años más, es decir, antes de irse le dejan una carga presupuestal al estado de Morelos. Otro tercer punto es que ampliaron las facultades del Fiscal General de Justicia del estado, quien ahora tendrá bajo su responsabilidad el C3, el Centro de Control y Confianza, pero además tiene el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función por tratarse de programas de prevención le competen a la seguridad pública y no a la Fiscalía General de Justicia. En este afán de crear una Superfiscalía General de Justicia o darle beneficios a esta misma, pues está muy claro que lo que pretenden es beneficiarlo para obtener impunidad al momento de salir. Pero además esto lo hacen sin tener un proyecto alguno que lo justifique. Aprobaron a la Fiscalía General de Justicia un incremento a más del doble de su presupuesto anual y le favorecieron con un salario vitalicio del 50% de sus percepciones tanto al Fiscal General de Justicia como a la Fiscal Antisecuestros y al Fiscal Anticorrupción. El incremento fue de 330 millones de pesos a 710 millones de pesos anuales. No se justifica por carecer de proyecto alguno que así lo indique. Además, la reorientación de los recursos económicos que han venido haciendo los diputados del presupuesto estatal para aumentar el presupuesto del Tribunal Contencioso Administrativo o el Tribunal de Justicia Administrativa al que se aumentaron dos magistraturas anticorrupción cuya necesidad no se justifica, no es imperiosa por no encontrarse integrado el comité al que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la autorización para desviar recursos públicos destinados a la promoción y al desarrollo de la economía del Estado y por ello algunos empresarios se fueron a manifestar estos obtenidos de los fideicomisos de la Secretaría de Economía y Turismo denominados Fondo de Infraestructura y Administración. Gracias. Gracias. Gracias.